Bueno, bien, bien organizado, con expectativas, la gente se va acercando de a poco, esperamos así que salga todo bien, que no haya ningún inconveniente, pero bueno, como vos decías, un evento tradicional, ya es el número 14 que organiza la Universidad de La Plata, que lleva el nombre de un compañero nuestro, como fue Delford de la Canal, así que bueno, contento y con expectativas, superamos los 5.000 del año pasado, vamos a ver si vienen todos, porque también el horario fue temprano, pero bueno, vemos que se va acercando mucha gente, así que cuando arranque, ahí vamos a tener un número más certero, en la inscripción superamos la del año anterior, eso seguro. El día acompaña, está un poco fresco, pero está lindo para correr, y qué se va a encontrar el que se acerque acá a Plaza Moreno para correr. Bueno, en principio poder compartir un evento deportivo con toda la gente de la Universidad y de la Comunidad de la Ciudad de La Plata, también con todo lo que pueda darse acá, en las entradas en calor, con la zumba, con los sorteos, después, bueno, con un buen momento en un día hermoso, para compartir con otra gente.